Música Hola y bienvenidos a un nuevo video Hace mucho tiempo siempre había escuchado Que la mejor forma para jugar juegos retro Era con una tele serrante antigua Porque las teles modernas no sabían representar bien La fidelidad de los gráficos de ese entonces Y como los juegos retro estaban hechos para esas teles La mejor opción obviamente era jugarla en esas teles Y que la verdad jugar en una tele LCD era una porquería Cosa que yo siempre dije que me parecía cosa de gente mamadora Cosa que por lo que veo ahora me tengo que retractar Porque viendo la calidad de imagen no hay comparación alguna Y como podemos apreciar en este video No se puede ver un carajo Siempre ha sido el problema de la gente que mama las teles RT antiguas Para retro gaming Y es de que uno por los videos Aún por más 4K y calidad que pueda grabar su cámara No le hace verdadera justicia A la calidad que te puede ofrecer Y eso que estamos hablando de una tele Que yo poseo que no es de alta gama desde entonces Pero aún así la señal está súper nítida Y yo creo que para apreciar Como se ve tienes que tener una enfrente Para poder distinguir la diferencia Yo mismo no lo creía hasta que la conecté por primera vez Y vi que la calidad era excelente Pues es la calidad con la que fueron hechos la mayoría de juegos retro Por no decir todos Curiosamente el primer juego que probé en esta televisión Fue el Donkey Kong Country de Super Nintendo Y yo siempre lo había jugado con la Wii conectada a una LCD Y aún en una LCD los gráficos me parecían buenos Pero cuando la vi en una tele CRT Todo cambió En serio Yo dije No jodas Siempre se vio así de bien Ahora cuando lo conecto a una tele LCD Se ve todo pincelado horrible Y la verdad No sé si sea capaz de volver a jugar Juego retro en una tele LCD Si ya sé que suena muy mamador Pero una vez que notas la diferencia Ya no hay vuelta atrás Y saben que es lo peor Es de que siempre he jugado la Wii en una tele CRT Cuando la tuve por primera vez Y nunca me había dado cuenta Creo que era por que no tenía la comparación O no sé No recordaba lo bien que se veía Tenía Me quedé con la impresión de que estas teles eran de baja calidad O que tenían mala resolución Por todos los filtros de Instagram Que se veían mal en una tele antigua Pero no es todo lo contrario Eso es falso No se ve así Se ve hermoso Y yo sé que muchos ahora dirán Pero rodando Si te compras el cable componente O el adaptador HDMI La Wii se ve bien Y déjame decirte mi querido amigo Que yo poseo el cable componente Y el adaptador HDMI Y la verdad Contra la calidad nativa Que te puede ofrecer una tele CRT No hay comparación En el LCD Si funciona Se ve bien Y ahora se estarán preguntando Oye Debería comprarme una tele CRT Para jugar juego retro Yo la verdad Digo que si están Tus posibilidades Lo hagas Pero la verdad Jugar en un LCD Tampoco es tan malo La verdad Dentro de las posibilidades De cada quien Diría yo No creo que sea necesario Comparte una tele CRT Aunque la encuentras En cualquier lado Para jugar retro gaming La verdad Una vez que la probé También quise probar Algunos mitos Que se daban Y uno decía Que en las teles LCD Había input lag Y eso hacía más difícil Es unos juegos Yo la verdad No noté ninguna diferencia Jugar una LCD Y una tele CRT A lo mejor El profesional Que va a torneo Si lo nota Pero para el ojo mortal Yo lo veo exactamente igual Y lo probé jugando Precisamente El juego de punch out Que es de reflejos Y no Vale mierda Como siempre Algo caca En una tele CRT En una LCD Así que creo que Ese input lag No afecta tanto Como muchos dicen Una cosa muy obvia Pero que a mi me gusta Resaltar Es de que si jugas En una tele antigua Ya no tienes que ver Los molestos marcos negros Porque estás viendo La relación Aspecto 4-3 original Con la que fueron lanzados Estos juegos Y la verdad No sabía Que me molestaban Tanto ver los marcos negros Me molestaban antes Pero después de que Ya pude jugar A pantalla completa Sin que se estirara La imagen Fue hermoso Poder jugar Los juegos Como se habían Planeado en su momento Sin que se estirara La imagen En pantalla completa Y no sé Si soy yo O mi percepción Pero por alguna Extraña razón No recuerdo Haber visto esto En ningún lugar Pero creo que Se escucha mejor Creo que Soy yo No sé Alguien que me confirme Si en una tele CRT Se escucha el sonido Como debería escucharse Si alguna vez Se distorsionó No tengo ni idea Algo a tomar en cuenta Es de que Estas teles suelen ser Muy 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 pesadas Pero yo la verdad No la sentí tan pesada No sé si es porque Esto es remamado O porque Es muy ligera la tele Y también hay que Tomar en cuenta Que estas teles Ocupan más espacio Del que recordaba A comparación No sé si es porque Ya nos acostumbramos A las LCD Que ya son planas Totalmente Y ya no ocupan Tanto espacio Este armatoste Creo que está ocupando Más espacio Que yo en mi cuarto Y si vas a adquirir una Creo que es algo A tomar en cuenta Y recuerdo que Cuando la aprendí Por primera vez Enseguida sentí Como la radiación Invadía mi cuerpo Y no recordaba Ese sonido eléctrico Que tienen las teles Antiguas Que las LCD No tienen Punto a favor A las LCD Y de que Es molesto Al principio Pero te acostumbras Cuando el sonido Del juego Se pone encima De ese ruido electrónico Pero aún así Es algo molesto De escuchar Y hablando de lo mismo Solo quiero que escuchen Esto Eso mis amigos Es el sonido De la radiación Apagándose Por completo Y hablando de lo mismo Un tema A resaltar Es de que Estas teles Te chingan La vista Amiguitos Si tú usas lentes Y tienes más De 20 años Estas teles Te chingaron La vista Entre otras cosas Pero sí Pero sí Precisamente Fue Que estas teles Son malas Para la vista Aparte De la radiación Cosa Aparte Eso es un mito Las teles RT No dan cáncer La radiación Que emite Es muy baja Necesitas Tener Literalmente Los huevos Pegados A la tele Para que te cause Algún tipo de daño Cosa Que yo creo Que Es algo A tomar en cuenta Y otra cosa Es de que Efectivamente Estas teles Explotan Bien gacho Y porque Recordar Es vivir Aquí vienen Mis experiencias Con estas Televisiones Yo recuerdo Que de niño Me la pasaba Todo el tiempo Viendo la televisión Y ahora De adulto Haciendo Memoria Me doy cuenta De que De hecho Yo tenía Una adicción Severa Por ver La televisión No sé Por qué Actualmente No estoy Ciego O con Inicios De cáncer Por alguna Extraña razón Parece que Soy inmune Pero recuerdo Una vez No sé Por qué Quería mover La tele De la sala A mi cuarto No No recuerdo Por qué hice eso Si yo Perfectamente Siempre veía La tele En la sala Y pasó Que Se me cayó La tele Y sonó Muy feo Pero No se rompió Sino que La conecté Y se empezaban A ver los colores Todos Verdosos Y la imagen Estaba muy rara Oh no si La cintareada Que me metieron No O sea Nunca se me va a olvidar Pero cosa Pero cosa rara Es de que Esta tele Se reparó Sola Si así como Lo escuchan De la nada Solamente Hizo un ruido Extraño Y volvió A tener La misma calidad De imagen De siempre Y eso Es algo Que quiero Resultar De que Estas Teles Estaban Hechas Para durar Generaciones De hecho La última tele Que tuve Había estado En la familia Por Unos 15 años Creo que La habían comprado Cuando mi hermana Nació Y eso Que es mi hermana Mayor Me lleva 4 años Así que En unos 15 16 años Estuvo con nosotros Y nunca dejó De jalar No como Esta cld Que Esta es la segunda Que tengo En mi cuarto Porque la primera Ya sabes La sacudes tantito Y ya Se madreó Todo lo que Se tenía Que madrear Me cayó Una gota De agua Tengo Que morir Como que Se te me cayó El piso Papá No hay pedo Papito Me reparo Sola Ten aquí Una pinche Dosis de radiación Papá Porque lo quiero Aquí voy a estar 10 años Si quiere Bueno Ya hablando En serio Estas telesis Suelen durar Muchas generaciones Pero actualmente Ya no hay quien La repare Y conseguir Las piezas Las para reparar Una Es muy difícil Así que Si se te muere Una Bye bye Y recordando Que Estas teles Manejan Un alto Voltaje Mortal Para el ser Humano En serio Porque teníamos Estas cosas En la casa Literalmente Son una No recomiendo No recomiendo Repararla Por tu mismo Y conseguir Alguien Que la repare Actualmente Pues está Muy cabrón Y yo creo Que lo más Sensato Sería Comprar Una nueva Hasta que Esta se rompa Y comprar Otra Y así Repetir el ciclo Una y otra vez Ahora Anotaciones finales ¿Deberías Comprar Una TLSRT O conseguir Una? No No Si tú Estás satisfecho Con el LCD No tienes Por qué Cambiarte Un ACRT Solo por Cuestiones Un poco Mamadoras No creo Que amerita La pena Andar ocupando Tanto espacio Si tienes Una solución Por ejemplo La mayoría De consolas Retro Ya tienen Adaptadores HDMI Que funcionan Perfectamente Así que Yo creo Que te puedes Evitar Ocupar Mucho espacio En tu casa O habitación Donde sea que vivas Segundo Lo del input lag No se me hace tan grave Creo que En ciertos juegos Ni lo vas a notar Por ejemplo Un RPG por turnos ¿Qué carajos vas a notar input lag? Y creo que es exagerado Porque yo me paso Juegos difíciles Como el Donkey Kong El Punch Out En una LCD Y nunca sentí Que tuviera ese problema Además de ahorrarte Una morición Espantosa Si estas cosas Llegan a explotar Espero que no sea mi caso En serio Cruzo los dedos Tengo mucho miedo Y la verdad Quiero dejar en claro Que no te dejes Llevar por lo que dice Un sector de la gente Acerca De que es mejor O que te hace menos jugador O que Los verdaderos jugadores Jugamos en una tele Y cierre T Retro Esos son mamadores Señor Yo creo que Disfrutar de los videojuegos Es lo importante No tanto Como lo haces O donde lo haces Si lo haces en emulador Perfecto para ti Si te gustan las consolas Igualmente Perfecto para ti Y yo creo Que tener una tele CRT Solamente es pura Nostalgia No creo que aporte Nada a la experiencia Yo tengo buenos recuerdos Con una LCD Y la verdad Jugar en una CRT Me trajo Muchos recuerdos Buenos de mi infancia Y mi adolescencia Porque siempre Conviví con este tipo De teles Bueno Esto ha sido todo Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós